Tenemos en línea ahora a Diego Reynoso, que es politólogo, cofundador y director de Opinion Lab y director de Expo. Ahora nos va a contar bien, como siempre, que es de la Universidad de San Andrés. Hola Diego, Nico, Jacó y Neco Medios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien, muy bien. ¿Qué andas corriendo ya? No. No, hoy me quedé atendiendo. Estoy desde las 7 y media atendiendo a todos tus colegas, incluidos. Está muy bien. Y es lo que pasa después de que lanzas la encuesta cada mes, ¿no? Claro, exactamente. Che, te digo, contanos un poco qué es lo que... Después nos vamos a meter en algunas cosas que me llamaron a mí la atención, pero en términos generales, ¿qué llamó tu atención de este corte? Bueno, en contexto electoral, previo a la definición final de los competidores en las PASO, que va a ser el 24 de junio, lo que quisimos sacar, además, bueno, de las tendencias generales de satisfacción y demás, que después podemos charlar, pero me parece que toda la atención se la lleva la carrera electoral, ¿no? Entonces, un poco lo que vimos fue cómo evolucionaron las imágenes, además de la satisfacción, que sigue por el piso, ¿no? La marcha general de las cosas, la aprobación del gobierno también, muy baja. Y bueno, después ya creo que toda la atención se la lleva cómo están en imagen los diferentes contendientes o potenciales presidenciables y cómo está la tendencia electoral, ¿no?, en general. Nosotros venimos marcando esto, tenemos una serie de tiempos desde junio del 22 que venimos midiendo la intención genérica de voto, genérico significa por espacios, y ya hoy publicamos, bueno, ayer, publicamos, bueno, adentro de los espacios cómo vienen las contiendas y cómo suman y cómo agregan, ¿no? Dale, empezamos por eso, Diego, ¿te parece cómo viene la contienda ahí? Porque, bueno, hay algunos cambios, me parece. Bueno, mira, primero, nosotros medimos del 19 al 26 de mayo. Sí. Del 26 a hoy primero pasaron un montón de cosas, instalaciones, reinstalaciones y demás, que seguramente cuando volvamos a medir van a cambiar rotundamente el escenario que yo te voy a pintar del 19 al 26. Lo que tenemos es un voto genérico, tenemos algo así como un 31% de las personas que nos dijeron que no saben o no contestan o prefieren no responder, ¿no?, a quién van a votar, así que tenemos ya un tercio que dice que no sabe, que no, 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 a quién va a votar. Después tenemos un 21% que nos dijo que votaría a Juntos por el Cambio, un 16% que nos dijo que votaría al frente de todos y un 14% que nos dijo que votaría a Javier Milei. Si yo analizo estos resultados, primero, segundo y tercero, pero estadísticamente y de manera seria analizo los intervalos de confianza, ¿no?, es decir, el error potencial que pueden tener estos resultados, entonces yo te digo que entre el primero y el segundo lugar hay hoy un empate técnico y casi empieza a haber ahora un empate técnico entre el primero y el segundo. Ok, o sea que aunque los números distenden ser un exacto 33 periódicos para cada uno, el escenario de tercios está configurado. Sí, en principio cuando preguntás por espacios, de todos modos hay que ver qué pasan con ese tercio concreto, 31% que dice que no sabe. Cuando ellos se definan, claro, eso puede modificar bastante la tendencia. Diego, y corre por mi cuenta. Y un 4%, 4 o 5 puntos porcentuales muy estable desde que medimos del FIT, o sea el FIT, a mí ya lo tomo como un parámetro para ver si estoy midiendo bien o no, está bien estable, digamos, ¿no? Está bueno eso, es la mesa testigo. Che, Diego, no, y va a tener mucho que ver en el comportamiento de estos tercios después, quién gana en cada espacio, ¿no? Porque esto corre por mi cuenta, pero entiendo que es mucho más retentivo del voto de Juntos por el Cambio, el triunfo de Patricia Bullrich, que el triunfo de Larreta. Eso no lo sé, yo, eso no sé quién retiene más votos. Corre por mi cuenta, es lo que intuyo, pero bueno. Sí, bueno, ahora cuando preguntamos por, ahora decimos, bueno, ya por candidatos, y de esta lista de 16, 17 candidatos, ¿a quién va a votar? Ahí vamos a hacer dos lecturas, ¿no? Bueno, te sumo a, después me comentaron que me faltó un par del FIT, pero bueno, este, puse a Nicolás Alcaño y a Miriam Bregman, pero me estuvo faltando otro candidato a presidente que también está lanzado en estos días, ahora no se acuerda el nombre, Solano. Solano, Solano, sí. Y bueno, probablemente eso podría sumar un punto más, qué sé yo, al FIT, pero también está ahí entre los números que lo habíamos medido, ¿no? Tres y medio, cuatro. No saben, cuando le ponemos toda la oferta, ya se cae al 15, y prefieren no responder casi seis puntos, o sea, tenemos 20, 21 puntos que nos dicen, o sea, 10 puntos menos que se definen cuando les presentan los candidatos, ¿no? Y ahora, presentados los candidatos, ¿ahora qué te da? Si yo tomo a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, incluido a los que te dicen, no sé, pero voy a votar a Juntos por el Cambio. Ok, ok. Este es un nuevo insight que puse, es decir, dejarnos dudar, pero que me digan a qué espacio, porque puede haber gente que te diga, mirá, yo todavía no sé quién me va a votar, porque hay tantos candidatos, pero seguro voto a uno de tal espacio. Una duda parcelada sería, la parcela de la duda, está bien. Yo soy indeciso entre los contendientes de mi espacio, pero a mi espacio voto. Entonces, ahí me da, Juntos por el Cambio, trepa 29.5 aproximadamente, el Frente de Todos 22.5 y Javier Milei, que no tiene interna, 16.8, algo así, ahora no tengo los antejos. Así que a vos, está bien, está bien, te da tercero Milei como fuerza, probablemente primero como candidato único. Claro, bueno, ahora cuando, porque esos 29.5 Juntos por el Cambio se reparten entre 5 o 6 candidatos, y ese 22.5, el Frente de Todos, también se reparte entre 6 y 7 candidatos. Entonces, bueno, se fragmenta mucho, Milei no fragmenta con nadie, entonces esos 16.8 de Milei son todos los votos que tienen los libertarios. ¿Quién gana, Diego, la interna entonces de Juntos por el Cambio? Bueno, ahí todavía no hay ganador ni ganadora, hay un empate técnico, pero hasta te diría... Calopante, de cuadrito. Encarnizado. A nosotros, la medición que dimos fue 10.6 Horacio Rodríguez Larreta, 10.2 Patricia Bullrich, y con intervalos de confianza, eso es un empate. ¿Dónde vas a buscar la diferencia? Diego, ¿la podés ir a buscar en esto de que es Patricia Bullrich la dirigente con mejor imagen, por ejemplo? ¿Eso puede hacer una diferencia cuando el empate es así? No, pero si vos... No es... Todos están leyendo eso, pero porque lee el literal, si yo mido de vuelta con margen de error, no hay diferencia entre la imagen que tiene Patricia Bullrich y que tiene Horacio Rodríguez Larreta, sino que además Patricia Bullrich tiene más negativa que Larreta. Entonces, bueno, ahí hay muchas formas de interpretarlo. No estamos leyendo mal, vos, Diego, nos lo pusiste en una filmina, así. ¿Qué cosa? No se desgaste, es la imagen de mayor... La dirigente de mayor imagen es Patricia. Son mis ayudantes que les encanta, que alguno debe ser más pro Bullrich que otro. Ahí va. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Hay empate técnico también en la imagen, ok. Tiene 35 puntos y Larreta tiene 32 puntos. Ok. Si yo tengo un margen de error de 3,16, eso qué sé yo, puede ser para uno o para el otro. Obviamente, ¿no? Te da un poco más allá. Ahora, en voto te da un poco más Horacio Rodríguez Larreta, que es Patricia Bullrich, pero bueno, se equilibró eso. ¿De qué puede depender esa interna? Bueno, Manes tiene casi 4 puntos, 3 puntos y medio, Expert 1.3, Morales 1.4, y hay 2.4 de Juntos por el Cambio que no saben, pero que seguro votan al candidato Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde se van a disputar, me parece yo, muchos votos, y dependiendo de cómo se inclinen, si es que arrastran el voto, los electores. Por eso las noticias de estos días, claro, es la danza de conquista que están haciendo con Manes o con la gente de Manes en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, los dos grandes candidatos de Larreta y Bullrich. Ahora, si cruzamos de redil, ahí tenemos que, y decime si estoy mezclando todo mal, como siempre, que el funcionario, pongámoslo así, no sé si que mejor funciona, pero que mejor imagen tiene dentro del gobierno, Guado de Pedro. Guado de Pedro es mejor funcionario, pero dentro del frente de todos, porque nos saltamos la interna del frente de todos. Por eso, por eso digo, saltemos, vayamos ahí. Ah, bueno, vayamos ahí. De los funcionarios, Guado de Pedro es el que mejor mide, seguido, bueno, Daniel Filmus y después Lámez, Aníbal Fernández, pero lo que pasa es que Aníbal Fernández tiene una terrible imagen negativa, con lo cual, si bien está cuarto en positiva, está número uno, pero muy saliente de negativa. De hecho, el diferencial le da menos 56 a Aníbal Fernández. Así que, bueno, pero bueno, sí, ahí Guado de Pedro y bastante intensa, además, la favorabilidad hacia Guado de Pedro. Ahora, eso en cuanto a sus compañeros de gabinete, pero cuando lo comparamos con sus compañeros candidatos... Bueno, pero Massa es su compañero en el gabinete ahora. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Massa, una cosa es el Massa Ministro, otra cosa es el Massa... Promesa. Una cosa, el Massa que está gestionando actualmente, casi medio gobierno, y otra el Massa Promesa. ¿Qué logro desde el punto de vista del marketing, de la comunicación política, esta disociación que está logrando? Massa, muy parecida a la de Cristina Fernández de Kirchner, que es y no es al mismo tiempo. Sí, pero no sé si está parecida a la de ella. Ella, me parece que tiene un... Me parece que ella ha cultivado una base electoral tan firme y tan leal que entonces la mantiene en la escena política con imágenes, con valores de la imagen positiva importantes, ¿no? Pero Massa me parece que también tiene que ver con la trayectoria y demás, se lo ve como más competitivo. Entonces, a la hora de analizarlo como candidato, el candidato excluyente, te diría, el no candidato excluyente, pero que más simpatía despierta en el frente de todos, es Axel Kicillof. Mirá, claro. Si él hoy fuera una interna, creo que hoy a Kicillof nadie le ganaría en una paso a Kicillof. Pero viene resistiendo ese salto de distrito. Claro. Entonces, si Kicillof... Y el segundo es Massa, ¿no? Pero ahí ya después están todos medios como que en 4, 3, 1, 1, o sea, muy parejos todos, ¿no? Bueno, Massa y Guado destacan, pero después vienen Scioli, Graboz, Rossi, etc. Casi todavía no logran mover en amperímetros, como se suele decir. Perfecto. Hay un 4%, 4,5% de personas que dicen, no sé a qué candidato, pero seguro en el FDT. Ajá. Y entonces me parece que a cara clave va a ser, me parece que primero, el plan de instalación de Guado de Pedro, desde el sábado en adelante, que fue fuertísimo, nosotros llegamos a medir recién hasta el viernes. Entonces, no estamos capturando la instalación de Guado de Pedro, que debe estar mejorando muchísimo en números en este momento. y que pase si se baja Kicillof, ¿no? Y Kicillof dice, mi candidato, Guado de Pedro. Debe estar mejorando muchísimo con el techo que tiene en frente de todos. Digo, claro, la bendición de Cristina tiene que servirle para algo. Eso es un poco... Claro, pero bueno, probablemente no haya una bendición explícita. Ajá. Me parece que se va a dejar correr y va a ser muy indirecta. No sé si Axel Kicillof, que es el que más dice, mi candidato, el Guado de Pedro, cuando empecemos a medir, eso va a tener un impacto enorme probablemente en la figura de Pedro. Y me parece que sí se podría convertir ya en un potencial ganador de la interna de frente de todos. Diego, y después, bueno, dos cosas me llamaron mucho la atención. Una, no tanto porque viene sostenida, pero es los niveles de disconformidad con el gobierno y la marcha de las cosas. Te hace decir, esto no es un polvorín por la inminencia de la elección. Pero esto viene así desde ya hace tiempo. Yo te digo, en abril, por ahí, de junio del 21, ya lo veníamos notando, después hubo un levante, pero que nunca llegó. Por ejemplo, la satisfacción con la marcha de las cosas, para que tengan una idea, en marzo, abril del 21, estaba en 11 puntos. Claro. Y hoy está en 9. O sea, hay dos puntos. No, no, también es muy poco siempre, tal cual, tal cual. Pero bueno, qué sé yo, venía de casi 60 puntos en el 2020, ¿no?, con la gestión de la pandemia y demás. Pero después se derrumbó eso. Hubo, digamos, trepó de vuelta hasta casi 20 durante el 22. Se cayó a mitad del 22, de vuelta a los valores parecidos a los de ahora. Hubo un repunte con el Mundial a fin del año pasado, pero un repunte a 15, 16 puntos. En ese momento todos hipotetizábamos, si el gobierno lograba capitalizar bien el humor y el clima, podía llegar a mejorar un poquitito su vínculo con la opinión pública. Pero después se volvió a caer y ya este año está desde... Es muy difícil pensar en algo que lo reconcilie tal cual, con la sociedad en ese punto. Dos cosas, Diego, medio rápidas, ¿no? Una que tiene que ver con esta pregunta sobre en qué área de política pública del gobierno ves mejor o estás más de acuerdo, ¿no? Y qué es la científica, que también es algo que se repite. ¿A quién le preguntas? ¿A los científicos o acá está...? No, 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 al público en general. Ya sé, ya sé. O acá está haciendo de alguna manera mella el marketing político. Porque si vos le repreguntás a esa gente... ¿Y en qué consiste la política con los científicos? ¿Qué te van a decir? ¿Repatriarlos? No sé, hay ahí un mito, ¿no? No, yo soy investidor del CONICET. Y la verdad que, bueno, en este sentido, puedo tener o no diferencias, pero dirías, no ha sido una mala política la que llevó adelante el gobierno. Obviamente hay un 55% de personas que en general, en el clima general de negatividad hacia el gobierno, te dice que está insatisfecho, que le parece mal, que le parece mal el desempeño. Pero en, puede ser lo que vos decías, marketing, ¿no? O algo que se llama apropiación de temas. Así como en política exterior o en modernización del Estado, junto por el cambio, eran las dos que les daba bien siempre, porque habían instalado como que eso era un tema de ellos. Bueno, ciencia, infraestructura y salud son las que mejor tienen. De nuevo, ojo, la insatisfacción es muy grande con esta tasa de política política. Está claro, pero viene por el marketing en cualquier caso, entonces, porque la apropiación, bueno, también tiene que ver con eso. Y lo segundo, el poder judicial, esto del poder judicial como el poder mejor visto, sobre todo cuando está en el centro de un embate tan grande por parte del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, ¿no? Bueno, el poder judicial, no sé, son malos los números históricos del poder judicial, pero mejoró relativamente respecto de los otros poderes en el último tiempo. Me parece que eso podría medirse como un indicador de quién va ganando esa pulseada, ¿no? Claro, tal cual. La pulseada entre el poder judicial y el oficialismo, pareciera ser que en la opinión pública la está ganando el poder judicial. Ahí va. Clarísimo, Diego, como siempre, así que te agradezco un montonazo por la charla y volvemos a hablar en cualquier momento, ¿dale? Bueno, Nico, un abrazo grande. Siga atendiendo, colega. Un abrazo grande. Nos vemos, muchas gracias. Este es Diego Reynoso, que es politólogo y es director de la encuesta SPOP de la Universidad de San Andrés.